Mi nombre es Feliciano López Chávez Tengo tres hermosos morritos que la verdad no me siento tan feo que nos hayamos quedado tan solos Pues desde chiquitos están conmigo, pues siempre he sido padre y madre de ellos Y pues miren, aquí tenemos unos dibujos que mis hijos me dieron por el 10 de mayo Pues porque soy papá y mamá de ellos La mejor dicha que tengo, aunque nosotros batallamos, la mejor dicha que tengo es que mis hijos se hayan quedado conmigo Tengo que prepararlos para llevarlos a la escuela, irme a trabajar dos horas y media, trabajar duro como si fuera todo el día Regresar e ir a traerlos de la escuela, que se bañen, lavar ropa, lavar trastes, atender la casa Esa es de domingo a domingo, trabajamos nosotros, trabajamos y pues donde quiera que yo voy, mis hijos andan conmigo Karen, Christian y Michelle significan mucho para mí porque Aparte que son mis hijos, ellas no me levantan de ánimo, no me han dejado caer En la tentación de que muchos se tiran al vicio, perder a su familia Entonces, quiero ir gracias a Dios y a la vida que ellos vivan conmigo Y que no los haya perdido, ellos son todos Ser padre es difícil, pero está padre ser padre Gracias por ver el video